¿Sabes qué es la aplicación SAM? Es el sistema de alertamiento municipal multirriesgos que desarrollamos aquí, en la Dirección de Protección Civil Municipal y en donde buscamos alertarte sobre diferentes riesgos, como lluvias y vientos fuertes, altas y bajas temperaturas, cierre de vialidades, fugas y derrames de materiales tóxicos, calidad del aire, entre otras. Además de difundir medidas de prevención para que sepas qué hacer en cada situación. Todo esto lo hemos logrado gracias a la inversión municipal que nos permite tener cinco estaciones meteorológicas, además de acceso a dos radares satelitales y mayor equipamiento. Así que en esta temporada de lluvias, mantente informado y descarga la aplicación, porque esta es tu ciudad. Esta es tu ciudad. San Luis suena fuerte. Gobierno municipal.